Giovanna Lemus del Grupo Guatemalteco de Mujeres da a conocer el informe de muertes violentas de mujeres en Guatemala en el primer semestre del presente año, en la cual explicó que durante el primer semestre de este año la incidencia de muertes violentas no disminuyó hasta las dimensiones registradas en febrero cuando ocurrieron 43 muertes violentas, sino más bien continúa un patrón cíclico, un mes aumenta y otro disminuye. Del primer semestre 330. En otros años hemos tenido, digamos, este es a la baja, ¿verdad? En el 17 tuvimos 395, en el 2016 347, en el 2015 365 y en el 2014 354. Sí, pero por ejemplo, al día de hoy, si usted me pregunta cuántas muertes van, ya van 500 muertes, porque había 330, 74 fueron en el mes de julio, ¿verdad? Porque como estamos diciendo que hay un patrón cíclico, 74 y luego hay 50. Entonces, digamos, si hay una situación. Entonces, eso nos tiene que mantener alertas a todos para hacer estrategias de intervención para prevenir, porque estas muertes son evitables. Agregó que los femicidios se redujeron en Guatemala en un 11.2%, esto durante una citación al Congreso de la República. El viceministro de Seguridad, Camilo Rivera, explicó los planes contra la violencia. Rivera detalló que los registros oficiales dan cuenta de 285 asesinatos de mujeres en el lapso de enero a junio. Asimismo, aseveró que la violencia intrafamiliar es mancomún los fines de semana y los días de pago. Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.